¿Y piensas en tus intervenciones en el espacio como narrativos? Al principio creo que hacía casi narrativas abstractas, pero cada vez más intento... Creo que no me interesa mucho seguir ese camino, me interesa más un camino no narrativo, en donde lo que se expresan son más conceptos o más ideas, me interesa más el hecho de que se dibuje y se desdibuje la puerta, no me interesa que se entienda como una narrativa en donde está pasando algo, hay un clímax o no hay un clímax, sino que me interesa que la pieza dé lugar a una reflexión sobre lo que está pasando ahí, no tanto, digamos que intento cada vez más alejarme de la narrativa y hablar más de ideas más en bruto, más puras, que no tengan que ver con... Creo que es fácil, podría ser fácil entrar en un discurso más narrativo y generar más... incluso meter diferentes ritmos en una misma pieza, hacerla más compleja visualmente, lo he hecho en alguna ocasión, y pueden ser piezas más espectaculares, más visualmente, más llamativas, pero también creo que distraen, es decir, la atención se va hacia algo más visual y desde luego no me interesa eso, me interesa más que las piezas den lugar a qué es lo que está pasando ahí, que digamos que fomenten o que lleven un poco a cierta reflexión. Y me recuerdo de las primeras obras que hizo, que eran menos site-specific, más relacionadas con la idea de escultura, que llamaba Esculturas Augmentadas. ¿Se puede decir que tu trabajo es un trabajo sobre realidad aumentada o es una tontería? Bueno, el término realidad aumentada normalmente ha estado más vinculado a una cuestión más tecnológica, exclusivamente. A mí tampoco me gusta mucho poner etiquetas, de decir, esto es esto, muchas veces depende desde el punto de vista con el que se mire, pues se puede hablar de realidad aumentada, se puede hablar de cine, se puede hablar de instalación, de proyección sobre arquitectura, hay muchas maneras de denominarlo. Sin duda, tiene que ver con, un poco en la línea de lo que decías antes del cine, de la relación con el cine, sin duda tiene una relación también con otros ámbitos posteriores al cine, como puede ser el ámbito de lo virtual, el ámbito del mundo virtual. No quiero decir tanto videojuegos, porque es un campo, el mismo concepto este de videojuego, me parece que es un cambio que se podría entender como algo mucho más amplio que algo simplemente lúdico, pero sí que hay algo de esa mezcla entre la realidad y lo virtual, ¿no? ¿Cuál es este punto donde uno se, como decías antes, el cine, el cine te mete dentro de un contexto espaciotemporal determinado de una manera, el videogame te lo hace de otra, la realidad aumentada, pero todos tienen elementos, ¿no? El tratamiento del espacio y del tiempo tienen elementos comunes, ¿no? Entonces, sí que yo, vamos, digamos que podría coger elementos de todos estos campos y creo que se pueden ver cosas de todo esto en mi trabajo, sin duda. Bueno, gracias. De nada. Gracias a ti.